Una charla de reflexión y sensibilización sobre trata de personas. Es dirigida para las instituciones y a la tarde es abierta a toda la comunidad. Así que bueno, nos vienen a dejar herramientas como para empezar a trabajar sobre esta temática y también a fortalecernos, a sacarnos por ahí un poquito los miedos de que si sabemos algún caso, si denunciamos o no denunciamos. Entonces esto es un acompañamiento también que tenemos desde otros ministerios. Bien, así es Daniel, acompañándonos en el día de hoy y con muchas más actividades para el Bolsón. Sí, así es y hoy se está viviendo realmente una jornada interesante, con mucha participación. Como recién describía Liliana, esto consiste en ir haciendo intercambio con los equipos que están trabajando acá en territorio sobre un tema que es muy sensible, que es el tema de la trata de personas y demás. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, dentro del equipo territorial, tenemos algunos profesionales abocados a esta temática que vienen trabajando con acompañamiento de otros profesionales también de otras áreas. Hoy se encuentra también aquí acompañando este trabajo alguien que pertenece a Desarrollo Social de Provincia, Adela, que es parte de una red interinstitucional de género de Bariloche, donde están confluyendo muchos organismos nacionales, locales, provinciales, como para aunar esfuerzo en cuanto a lo que sería poner a disposición estos dispositivos y ver cómo ir abordando en cada uno de los territorios una temática tan sensible. Desde esa mirada habíamos ya pensado ir haciendo traslativo esto más allá de la frontera de Bariloche. Entonces estaba Bolsón dentro de la agenda y también llevarlo a distintos lados. Esta charla y algunas otras charlas que tienen que ver con el tema de violencia de género. Contanos, Daniel, un poquito sobre este trabajo que van a estar realizando esta semana en distintos barrios del Bolsón. Precisamente vamos a tener una semana movidita en el Bolsón. El día martes vamos a dar inicio a una actividad interministerial con distintos organismos nacionales y con el acompañamiento de la municipalidad local con algunas áreas, que es el área de desarrollo social, el área de deporte y el área de empleo, confirmada hasta ahora desde el orden local del municipio. Y de los organismos nacionales con el INADI, con ANSES, PAMI, Ministerio de Trabajo a través de la Gerencia de Empleo, con la gente del Plan Hogar, que ahora Esteban también les va a ampliar un poquito la temática del Plan Hogar y la inscripción y cómo se está trabajando, cómo lo estamos articulando con el ANSES y demás. Y con lo que sería esto, por ejemplo, globalmente, es facilitar el tema de la información y acercar las distintas herramientas de todos estos organismos en forma conjunta a los lugares más sensibles de cada una de las localidades. Acá vamos a arrancar por el barrio Luján, el día martes a las 12.30 horas, hasta las 16 horas. Vamos a seguir el día siguiente, no, perdón, el día miércoles, eso va a ser en el barrio Luján, corrijo. El día jueves va a ser en el SIC, en el Centro Integrador Comunitario, de 10 de la mañana a 16 horas, y el día viernes en el Centro Comunitario del barrio Esperanza. Vamos a estar con todos estos organismos que te mencionaba, por ahí pudo estar omitiendo alguno que se me escape en estos momentos, Universidad de Río Negro, por ejemplo, que también va a estar, gente de parques nacionales, que si bien ustedes no están acá dentro de Bolsón, Bolsón no está dentro de una parte de parques, pero también la gente de parques nacionales, que con sus dispositivos nos viene acompañando también en todas las actividades en territorio. Y la idea es de que toda aquella persona que necesite profundizar alguna cuestión de conocimiento sobre cuáles son las herramientas de cada uno de estos organismos nacionales pueda tenerlo, y alguno que tiene una gestión que ya la está realizando, ver situación de su gestión, de su trámite y demás. Nosotros vamos a estar, por ejemplo, desde nuestro ministerio, con la gente de registro de efectores, de monotributo social, con la gente del área de pensiones. Así que es desplegar, por ejemplo, las políticas públicas en territorio. Gracias. 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 Gracias.